Gracias compañeros, así es, la Vice Canciller de la República, Andrea Matamoros, puntualmente, beneficios del TPS, ¿cuántos hondureños podrían alcanzar o podrían gozar ya de esto que ha aprobado Estados Unidos? Bueno, muy buenos días a todos. En años anteriores tuvimos alrededor de 65 mil compatriotas que pueden beneficiarse de este estatus de trabajo temporal. Esperamos de que sean en esta ocasión alrededor de 55 mil compatriotas o posiblemente 60 mil. Estamos, nuestra red consular, preparados, listos y alertas para recibir las consultas, para recibir todas las inquietudes que puedan tener nuestros compatriotas, poder orientarlos en cuál es el proceso y que sigan todos los pasos para no dejar a un lado y no desaprovechar esta oportunidad tan valiosa. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los hondureños en Estados Unidos y los familiares que lo ven para que lo informen allá, para que gocen de este estatus? Esta semana estamos a la espera de que las autoridades estadounidenses definan exactamente cuáles son los formularios, cuál es la documentación que van a tener que presentar nuestros compatriotas, ante qué instancias hay que presentarlos también. Sin embargo, si son iguales a los años similares, hay un formulario de aplicación y asimismo hay otro formulario que deben de llenar para poder aplicar al carnet de trabajo temporal. Esto tiene alrededor de un costo de 465 dólares en años anteriores. No tenemos evidencia de que estos costos vayan a ser alterados este año, esperamos que se mantenga en un rango similar y para eso nuestra red consular va a estar haciendo una campaña informativa masiva a través de todas las redes sociales y de los medios para poder comunicar a nuestros compatriotas y que puedan seguir los pasos establecidos. Finalizo, vicecanciller, ¿cuál es el impacto en el tema migratorio a raíz de esta aprobación en Estados Unidos? Bueno, es un impacto sumamente positivo para nuestro país. Son 55 mil personas que van a poder trabajar, tener un estatus migratorio regular en Estados Unidos, enviar sus remesas a Honduras y por lo tanto esto es algo que beneficia no solo a esos compatriotas que están en el exterior sino a sus familiares aquí. Esto es una muestra de los lazos de amistad, de cooperación que existen entre ambos países y recordemos también que esto se debe a la buena conducta de nuestros compatriotas en el exterior porque han demostrado siempre ser contribuyentes importantes. En años anteriores son alrededor de 200 millones de dólares que solo la comunidad hondureña ha contribuido a la economía estadounidense en costos de reinscripción del TPS. Así que esta es una buena noticia tanto para Honduras como para Estados Unidos también. La vicecanciller de la República, Andrea Matamoros, esta mañana con nosotros. Gracias.